Mmm, churrasco. Jugoso, sabroso, salado, con sabor a la brasa. Todo el restaurante Ocastro en Pastoriza. No comemos churrasco gallego desde la megacomparativa de deportivos de las navidades pasadas. De hecho, todos los viajes a Pastoriza que teníamos planificados este año fueron borrados con esto de la pandemia, y eso que íbamos a grabar unas cuantas cosas. Pero, ¿sabéis qué? El lloro del churrasco se va a acabar. Al menos, para uno de nosotros dos. Va a ser para ti. Esperemos, espero. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Powerar con la energía de total. Y esto es la Churrascos Race 2020. Que si digo 2020 es porque habrá más ediciones, supongo. Esto que está aquí es Diego, obviamente. O este. Esto es un Tesla Model 3, Gran Autonomía. Y eso es un Peugeot 508. Y esto es una carrera de más de mil kilómetros con un eléctrico. Que voy a conducir. Con un no eléctrico. Que voy a conducir. Aquí el listo ya se sabe quién es, ¿no? El concepto es sencillo. Durante años os he contado cómo un coche eléctrico a baterías no era una solución de movilidad a larga distancia en España porque faltaban puntos de recarga en ruta para muchos de los recorridos que hacemos. Y os ponía ejemplos concretos, como el viaje a Pastoriza, ida y vuelta, en el día, que solemos hacer muchas veces para grabar. Tan imposible era el viaje que el propio calculador de Tesla decía que no se podía hacer. Pero todo eso ha cambiado. De no poder ir de un punto a otro de España porque faltaban supercargadores e ir plantándolos a través de la geografía española. La primera vez que hablamos con Tesla, por ponerles esta historia de ir a Galicia y volver, nos dijeron que no estaban preparados y que nos dirían algo cuando se pudiese. Y hace unas semanas nos escribieron y nos dijeron, oye, ya tenemos un coche en la flota de prensa con la autonomía larga del Model 3. Y además hemos estrenado dos supercargadores, uno ultra rápido que voy a probar y otro camino de Pastoriza. Y en teoría, se puede ir y volver y hacerlo en el día como con un coche de gasolina. Ya sabéis que hace algunas semanas os contamos una historia de terror con los intentos de carga en red pública del 208 eléctrico. Y aún tengo presente el viaje de menos de 300 kilómetros de la noche vieja de 2019, con toda mi familia y las 6 u 8 horas que me costó. Ya ni lo recuerdo. Pero el mundo no está hecho para cobardes, que narices. Yo me creo lo que dice la gente en los más y voy a probarlo. Así que sí, en teoría podemos ir de Madrid a Pastoriza, pillar un churrasco, volver en el día y cernarnoslo. Y por el camino, por el paseo, ya que estábamos en Pastoriza, pues saludamos a Antonio que hace un año que no le vemos, ¿no? De cuando grabamos el comparativo de los deportivos. Justo, además. Justo, sí, sí. Bueno, el tema no queda ahí. Entonces, para hacer el desafío, ¿vale? De nada nos sirve que lo hagan 18 o 20 horas, si normalmente en un coche normal al uso lo hacemos en 10, 12. Entonces, la idea es hacerlo modo carrera. Yo voy a pillar el 500 este, el 508, que ya vimos en una prueba anterior. Y la idea es hacer eso. Una carrera, el primero que llegue aquí a la nave donde grabamos siempre, se lo comerá, que creo que voy a ser yo. Se come el churrasco. Guille, ¿cenas o ceno? Ah, no, yo lo tengo bastante claro. A esta altura. Para hacer más justa la comparación, hemos cogido el histórico de todos los viajes que hemos hecho para grabar en Pastoriza y hemos valorado cuántas veces paramos y cuánto tiempo paramos cuando lo hacemos todo en un día. Por norma general, siempre paramos media hora para desayunar en Villanueva de los Caballeros, así que Diego tendrá que parar allí. Luego paramos 30 minutos para comer algo y recoger el churrasco en Pastoriza y saludar Antonio. Y a la vuelta, Diego tendrá que parar también, tal y como solemos hacer siempre, dos veces algo más cortas. Una en la pausa en Ponferrado unos 20 minutos y otra parada de 20 minutos en la Torre del Valle en Zamora. Cogiendo Google Maps y mirando la ruta que vamos a hacer, son 1.064 kilómetros para Diego. Le costará 12 horas exactas, teniendo en cuenta que va a parar yendo media hora. Media hora luego al llegar al destino, va a hacer una parada de media hora en Pastoriza y luego dos paradas de 20 minutos al retorno. Esto es exactamente lo que paramos siempre. A mí, en cambio, me va a costar 12 horas y media, más o menos, teniendo en cuenta la calculadora de Tesla. Veremos si es verdad. ¿Por qué? Porque voy a parar también, en mi caso, dos veces al ir para cargar, media hora como Diego en Pastoriza y otras dos veces a la vuelta para cargar. Sumando todo eso, Diego debería de ganar fácilmente, casi por media hora. Otra cosa es que pensemos que media hora sobre 12 horas de viaje, pues no es prácticamente nada. Pero hay que comprobar si de verdad es media hora, es más o menos, o soy capaz de adelantar y ganar. O quedarme sin batería y tirar por la carretera. Nos vamos a poner unas normas básicas y sencillas. En la medida de lo posible viajaremos al ritmo habitual que seguimos en estos viajes. Es decir, no iremos a lo loco buscando perder puntos en el carré, pero tampoco conduciré, especialmente en mi caso, con el eléctrico despacio para evitar agotar la batería. Voy a hacer una conducción normal. Cada uno buenamente marcará el ritmo que considera adecuado. Cuando acabe el viaje, valoraremos el tiempo extra del viaje, la diferencia de coste del mismo, la diferencia de emisiones de CO2 y valoraremos también el confort y alguna otra cosa mientras uno disfruta de costillas y el otro le mira. Y ahora a las seis y media. No tiene ni reloj. Diego no lleva reloj. A ver. A las seis y cuarto de la mañana para nosotros y para vosotros serán las nueve y cuarto o nueve y diez viendo el vídeo en directo. Como nosotros estamos en los comentarios, pues estaremos ahí jugando la jugada. Es vuestro turno para que hagáis vuestras apuestas en directo. ¿Quién gana la carrera? Lo primero. Yo también apuesto por Diego. Se paga. Se paga. ¿Me dejará alguna costilla? No lo sabemos. ¿Me quedo tirado? ¿Funciona todo como toca? Yo apostaría que llego y tú te quedas tirado. Tú apuestas a que me quedo tirado. Y lo peor de todo es que llego. O sea, sabiendo que te vas a quedar tirado. Yo espero no quedarme tirado. Oye, apuestar para quedarme tirado sería muy gilipuerta. No sería buena idea. ¿No? ¿Me fallará algún cargador? Claro, a ver, también hemos visto infraestructura de mierda en el vídeo. Eso ya ha salido. Bueno, ayer la chica de Tesla me dijo que ni de coña, que iba a funcionar en todo maravilloso. Venga, apostad. No vayáis al final del vídeo porque si no lo estáis viendo en directo no tiene gracia. Bueno, ahora ya he metido la dirección. Vámonos a Pastoriza. No se pueden poner multiparadas. Es decir, no le puedo decir que voy a ir a Pastoriza y voy a volver. Entonces no puedo predecir las paradas que tengo que tener para, por ejemplo, de Ponferrada a Pastoriza y volver, tengo que parar en Ponferrada porque si no paro en Ponferrada no tengo luego electricidad suficiente para volver. Así que hay que ir poniendo parada a parada. Primero voy a ir a Venavente. En Venavente tengo que cargar. Venavente es el cargador rápido de 250 kW de potencia, así que cargaré rápido. Llegaré a Venavente con un 25% de batería. Y una vez que tenga esos 25 minutos gastados podré saltar a Ponferrada lleno, voy a Pastoriza, vuelvo, paro otra vez en Ponferrada y de Ponferrada debería de ir a Venavente o a Tordesillas para cargar otra vez y ya llegar. Ahora lo primero que vamos a hacer es que Diego rellene el depósito de gasolina a tope y después ya podremos continuar con el invento. Bueno, mientras Diego echa gasolina, cosa que yo no voy a tener que hacer, así que es la única ventaja que tengo ahora mismo. Estoy mirando que el coche dice que tengo 367 kilómetros de autonomía para cubrir 285 kilómetros. O sea que me sobran 80 kilómetros de autonomía entre lo que dice y lo que tengo de distancia. La única manera que tengo de ganar de esto es ganarle 10 minutos a la ida y 10 minutos a la vuelta para compensar los 20 minutos más o menos de extra de viaje que voy a tener. Así que para jugar bien la jugada de esos 20 minutos tengo que ir aproximadamente casi 5 km por hora de media más rápido que Diego todo el rato, todo el viaje, para compensar el extra de paradas. Así que nada más que salgamos y empiece el viaje tengo que ir más rápido que él y cruzar los dedos porque por ir más rápido no me coma más batería de la que necesito para llegar al destino. Si llego con menos batería de la que me toca, sale mal porque me quedo tirado. Antes de llegar a Benavente, si voy muy pasado, tendré que parar en Tordesillas a cargar. Esperemos que eso no suceda y esperemos también que no me quede entre Tordesillas y Benavente en medio camino por haberme pasado. Como voy a ir viendo la autonomía, espero que esto no le pase como un lift y no vaya marcando que caiga en 3 km por cada km que recorro. Me da que el Tesla es un poco más claro y concreto en esas cosas. Así que crucemos los dedos, esperemos que pueda ir así de rápido y así por lo menos yo creo que a la ida llegaremos a la vez a Pastoriza. La vuelta lo voy a tener más complicado porque tengo dos paradas para cargar y encima una es en Tordesillas desviándome. Sale mejor parar en Tordesillas que en Benavente, en teoría, porque en Benavente aunque cargo más rápido se ve que después no voy a poder tener el coche tan cargado como de la otra manera, aunque la alternativa sería parar en Benavente y ya tirar directo. No lo sé, lo decidiré a mediodía. De las prestaciones y de cómo se comporta el coche os hablaré, voy a ponerme la luz aquí. Os hablaré después porque de momento hemos conducido nada de menos. Bueno, esto es una carrera por el churrasco y nos vamos a ir a toda leche para ver si le sacamos un cachito a Diego ahora ya. Ahora entré en la rotonda y toma la salida 3. Como no quiero repetir lo que pasó en Navidad, al final acabéis y os acordáis yendo sin calefacción, con toda la familia. Y no quiero que vuelva a darse el caso, así que voy a ir con el climatizador, con el asiento que de facto, o sea los consumos eléctricos que tendría es normal. No se trata de ir de guayado, vamos a conducir como suelo conducir normalmente cuando vamos a pastorizar, así que no se trata de ir a toda pastilla, a todo meter, sino de ir a un ritmo vivo. No nos vamos a volver aquí locos. Y llevo de locos porque obviamente si fuera todo lo que puede, este coche es más rápido en el 80-120, en el 0-acil, en todo lo que queráis. Pero eso no quiere decir que sea más rápido el punto al punto, porque cuanto más corra, más veces tendré que parar a cargar. Entonces también la jugada de controlar, no pasarme con el acelerador para no tener que estar cargando todo el rato, es vital para no liarla. 7.42 de la mañana, estoy en el kilómetro 36 de las 6. Me quedan 229 kilómetros para llevar al cargador, 2 horas y 7 minutos para llegar al cargador de la 20, y según el Tesla tengo 285 kilómetros de autonomía. O sea que mantengo una diferencia de unos 50 o 60 kilómetros entre la autonomía que me queda y la distancia que estoy del cargador. Así que parece que este coche, por lo menos la autonomía que dice que tiene, es la real, lo veremos cuando lleguemos allí. De momento no hay rastro de Diego, realmente no sé dónde está. Le llamaremos en un rato a eso de las 8 de la mañana, para ver por dónde para pasado una hora. Y ya está, no hay más que contar aquí. Seguimos al ataque. El primer detalle llamativo a comentaros es el consumo medio del coche en los primeros 100 kilómetros de autovía de nuestro viaje. A nuestro ritmo habitual está haciendo 21 o 22 kilovatios hora cada 100 kilómetros, que viene a ser la misma cifra que hice el año pasado en Nochevieja con el Leaf. La gran diferencia a favor del Tesla es que tiene una batería mucho más grande, y sobre todo su predictor de autonomía es mucho, mucho más exacto. Aparece una pendiente en pantalla que te predice, teniendo en cuenta la orografía y una estimación de la velocidad que llevas, cuál va a ser tu consumo y cuánta batería vas a tener cuando llegues al próximo cargador. Cuando vas más rápido de lo que te ha predicho, vas viendo cómo te aparece una línea por debajo de la predicción y te va recalculando cuál es el desfase de autonomía que llevas acumulado, por lo que puedes ir modulando el ritmo para no liarla. Lo positivo de todo esto es que te elimina el desconcierto de tener la sensación de no saber muy bien cuánta batería te resta y te permite gestionar el ritmo de manera mucho más efectiva. Bueno, pues me está apuntando a adelantar el ritmo, creo. Limita 80 en tonel. Llegó ahí y se da jugado. Muy buenas. Eres un poco mala persona, ¿no? Adelantarme en un túnel ahí a los dudas. Ni te he visto, eh. Me he visto que ibas en parado. Te he saludado, no me has mirado. Ni te he visto, no, 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 es verdad. O sea, te echaba bastante más adelante, ¿eh? Porque he ido en los atascos súper parado. ¿Kilómetro, Diego? Eh, 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 bueno, salí de 81 porque estabas a la idea. Vale, estoy un kilómetro detrás tuyo, estoy en la 80. No queda nada, DJ. No estoy muy lejos. Un poquito de rebufo, es eléctrico, me coce. Pinta mal, ¿eh? Te lo digo ya. Pinta mal desde que salimos, yo creo. ¿Cuánto te falta para parar? Eh, 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 una hora dieciocho minutos. Vale, yo paro en una hora y cuarenta. O sea, que pararás tú antes. Por lo menos te pasa que cuando estés parado, un poco. Si no te pasó antes. Sí. Eh, 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 ¿me cuento una cosa graciosa? Se sorprende hoy. Hay dos rayas en la pantalla, ¿vale? Sí. Eh, una es la raya prevista, es la que supone para llegar al destino donde recargo. Y la pendiente de esa raya es lo que él ha calculado que yo voy a gastar. Vale. Y hay otra, y la otra es la que yo he hecho. Entonces, cada vez, yo tenía que llegar con un veintitantos de batería, con un veinticinco de batería allí, y cada vez mi punto está más abajo, ahora llego con un veinti, con un dieciocho. Entonces, cuando ha bajado de veinte se ha puesto amarillo. Como tú, ¿no? Me imagino que en algún momento se pondrá rojo. Se grabará, se grabará. Sí, creo que no es interesante que se ponga rojo. Hombre, el amarillo ya te ha, te ha hecho sospechar de esto. Sí, el amarillo me ha hecho apretarme un poco más el culo. Eh, no sé, a las nueve hablamos, si te parece. Yo llego a las nueve y cuarenta y cinco, estaré en el cargador o tirado en la carretera. Solo. Bueno, si ves que va muy apurado, recuerda que a las nueve y veinticuatro yo estoy en mi estación. Espero llegar a la estación de servicio a la que vas tú, si no. A unas más te espero ahí, que andaremos ahí, a ese ritmo un kilómetro por detrás, que sean tres minutos. Muy bien. Pues sí, no te puedo decir más. Y que no veas nada rojo. Venga, hasta ahora. A las nueve hablamos. Vale, hasta ahora. Pues mi idea de ir rápido sale mal. Y que he salido hasta ahora, he perdido un 7% de la previsión de carga con la que llego al repostaje. Entonces, cuando vea que si sigo que esto sigue, si veo que esto sigue perdiendo carga, no me va a quedar otra que aflojar o no llego. O no llego. Estoy ahora mismo a ciento setenta y ocho kilómetros, tengo el 64% de la batería y he recorrido ciento ocho. O sea que, lo que quede 50 a ver es lo que he hecho y lo que me queda. Y también eso me ayudará a decidir, pero no pinta bien. Pinta que voy a tener que aflojar. Lo bueno es que puedo aflojar. Y también os digo una cosa, prefiero quedarme tirado a la vuelta que a la vida. O sea, no voy a fastidiar el viaje por intentar el experimento de ir pues rápido y gano o parece que sale mal. Así que no sé. Está una cosa complicada. Seguimos informando. Además, sabéis que si me quedo sin batería me quedo sin beneficio. Aquí estas pintas ya se acaban. Ocho milo minutos, señores. De todas maneras parece que el riesgo está mereciendo la pena. Yo sin batería me quedaré, pero por lo menos a Diego le voy a pasar el 17%. Diego está ahí. Vale. La cuestión es cuánto corro después de pasarle. Él se va a parar ahora. Él se va a parar antes que yo. Y de hecho se va a parar más rato. Si se carga rápido el coche, hago bien, pero si no se carga rápido no sé yo qué decirte. A estas alturas de película, tras adelantar a Diego, el calculador de autonomía del Tesla me marcaba que iba a llegar con un 18% a mi carga rápida de Benavente. Que por cierto tiene el cargador Tesla más rápido de España, con picos de 250 kW de potencia. Me prometí a estas alturas que mantendría el ritmo que me iba a permitir estar en el liderato, por lo menos hasta que el predictor de autonomía me dijese que iba a llegar con menos de un 15% de margen de batería. Entre tanto, Diego pagaba por primera vez al desayuno. Bueno, pues son las 9 y 19, como podéis ver. Bueno, pues hago la primera parada. Hoy estoy aprovechando y estoy echando gasolina. Y voy a aprovechar y voy a poner un crono. ¿Vale? Y vamos a parar 30 minutitos aquí a desayunar un poquito, lo dicho, a echar un poquito de gasolina y demás. En teoría, Guille tiene que parar a unos 20-25 minutos más adelante y tiene que buscar el cargador, que todo se dé bien y tal. Yo en principio es tan solo repostar, desayunar tranquilamente, ir un poquito al baño, lo que sea, mirar el teléfono y ponemos rumbo. Así que ahora cuando vuelva al coche os mostraré el reloj, ya te digo, pasarán 30 minutitos, llevamos nada, 30 segundos aquí y ponemos rumbo a PTC. Yo no haré ninguna parada más, Guille sí, o en principio dice que sí, igual es una trampa y quiere ganarme ahí, pero bueno, vamos a ver cómo se va dando. Dejamos el coche por aquí, acabamos de terminar de repostar, como os decía en el vídeo, al final han entrado 19 euros, 15 litros, pues 91 casi 16, así que nada. Voy a pagar aquí a esta gente y voy a desayunar. Ya tenemos el desayuno, voy a quitar ya el gozal. 14 minutitos, vale, entre que lo han hecho, hemos pagado y demás. Vamos a comernos un mixito con un zumito de naranja y nada, 10 minutitos tranquilos, llevamos 15 minutos, o sea que nos quedan todavía otros 15 de parada. Y nada, luego nos iremos al coche tranquilamente, pondremos el navegador de dirección pastorista y nada, ni adelantar a Guille. Yo creo que cuando quiera pasar por donde está el que es Benavente, no habrá salido, o espero al menos. Así que veremos a ver en qué queda, le llamaremos de tal forma. Sobre el papel este es el tramo en el que a mayor distancia le voy a sacar a Diego, ya que llevo a ponerme 20 minutos por delante de él antes de parar a cargar. Contando que tengo que parar aproximadamente 10 minutos para cargar, que hay que sumar a eso el tiempo de encontrar el cargador enchufar y desenchufar, en teoría debería poder volver a ponerme en marcha antes de que Diego me adelante. En el mejor de los casos, le sacaré unos 5 minutos de margen cuando esté otra vez en la carretera, o lo que es lo mismo, unos 10 kilómetros de ventaja. Ventaja que perderé cuando me toque parar cerca de Ponferrada a llenar casi del todo la batería, mientras Diego se va aproximando a Pastoriz. Bueno chicos, he terminado ya de poner la ruta hacia Pastoriza, tenéis aquí el crono 30-34, todo coincide la hora y demás con el crono, no hay trampas. Y nada, en teoría tengo, que me lo marca aquí, 2 horas y 52 minutos, debería llegar según marca Google a la 1-20. Así que nada, tenemos 284 kilómetros por delante, nosotros sin parar, gracias a Dios. Y no sé, yo tengo hambre de un churrasco, veremos a ver Guille si quiere comérselo frío. Ahora que estoy adelantando un Civic 5 puertas con un alerón de bugue, parece que es un alerón de bugue, es un alerón de bugue, es un alerón de bugue. Se ha quedado ahí, no se ha pisado. Voy a contar una buena noticia, ha subido el 1% la batería, así que por lo menos tengo una buena noticia. Vamos a hablar un poco del coche, ya que estamos aquí y vamos a hacer una especie de prueba. Tesla no nos puede dejar el coche una semana, nos ha dicho que por la cantidad de flota que tiene, pedidos, pruebas y demás, no hacen pruebas de 7 días. Yo por eso me he resistido a hacer una prueba convencional y les he animado a hacer esta historia de la prueba que es un poco extraña. Para nosotros es mejor porque al final podemos probar uno de los puntos clave de estos coches y se pueden utilizar y vivir con ellos para hacer viajes de larga distancia, que es la clave de un coche de una batería tan grande. Esta unidad que nos han dejado es un Model 3 de dos motores de gran autonomía que lo llevan aquí en España. Tiene 351 caballos y cuesta 58.700 euros. Poco más, la verdad, que el 508 en acabado GT híbrido enchufable que lleva a Diego. Como hay una diferencia mínima. El motor principal de este coche es uno de imanes permanentes que está en el eje trasero y tiene 256 caballos. Ese sería el motor además estándar que tendrías si tuvieses el coche con solo tracción trasera. El resto de la potencia le viene de un motor delantero que tiene otros 200 caballos. El motor delantero es un motor sin imanes permanentes. Es un motor de inducción. La ventaja que tiene y que se suele utilizar así en muchos coches eléctricos que tienen dos motores, uno por cada eje, es que el motor delante se puede liberar. Al no tener imanes permanentes, con dejar de pasar corriente por las dos bobinas, la interna y la externa, puedes conseguir que el motor gire libre y al girar libre no consuma energía y no tengas que controlar su movimiento por corriente para evitar que arrastre, cosa que sí pasaría con el motor de imanes permanentes trasero. De todas maneras no os preocupéis si os hacéis un lío con esto de los motores síncronos, asíncronos, imanes permanentes de inducción y todo lo demás porque vamos a hacer a lo largo del 2021 un especial donde hablaremos de todas estas cosas y estudiaremos cómo funciona todo este tipo de motores, desmontándolos y todo lo demás que creo que va a ser además bastante interesante. Como os digo, la potencia combinada son 351 caballos y podéis pensar, pero si yo sumo 200 caballos más 256, salen 456. El tema es que la curva de potencia de los dos motores no es exactamente igual de las nuevas revoluciones, así que se acaban solapando y al solaparlas tienes que sumar la potencia que tiene el de atrás a máximas revoluciones con la potencia que ofrece en ese momento el motor delante y es en el momento ese en el que tienes esos 351 caballos de potencia. Y mientras os estaba contando todo esto resulta que ahora tengo un 15% de batería al llegar al cargador, porque habíamos mejorado ahí un 2%, no sé si es que me ha animado un poco con la velocidad de los acelerones, pero la pista es más. Con esos 351 caballos las cifras de prestaciones son buenas, 0 a 100 en 4 segundos y medio, 80 a 120 en 2,3, que es realmente reseñable y una punta de solo, 233 por hora. Digo lo de solo porque para esta potencia y coeficiente aerodinámico de 0,23 le correspondería una velocidad mucho mayor, pero como en tantos otros eléctricos el problema es hacer girar rápido al motor a muchas revoluciones y la relación de cambio elegida. En España tener 233 por hora como máxima no me parece en absoluto un problema, pero la manera de ganar velocidad una vez ya vas muy rápido da la sensación de que el coche se fatiga y en una autobana alemana probablemente eso sí que sea un factor a considerar por los compradores alemanes. En comparación, el 508 híbrido enchufable con el acabado GT y carrocería familiar cuesta 54.750 euros, son solo 4.000 euros menos que el Tesla. Ofrece 225 caballos, hace el 0 a 100 en 8,4 segundos, el 80 a 120 se lo medimos semanas atrás en 4 segundos y medio, que siendo una cifra genuinamente rápida sigue siendo 2 segundos, 2 más lento que el Tesla y su punta es de 2,40 por hora. El Peugeot pesa 1.820 kilos mientras el Tesla está en 1.922, que no está nada mal para ser un eléctrico a baterías. Estéticamente, seamos sinceros, es un coche que tiene que entrarte por el ojo, porque es raro. Tesla, tras acabar juicios con Henry Fisker, contrató a Franz von Hausen, o como se diga, Franz von Hofhausen, Franz von Hofhausen le vamos a llamar, de Mazda. Trabajaba en Mazda y pasó a trabajar en Tesla para diseñar coches. Recuerda, Franz diseñó el Furai, entre otras cosas, de Mazda, así que algo de gusto tiene. El Model S resultó atractivo y balanceado, pero el Model 3 es un poco más presa de las necesidades de espacio interior, con unas proporciones de techo alto respecto a la línea de cintura y una longitud que no terminan de hablársela una con la otra. Está claro que el estado de longitud del Model S ayuda respecto al Model 3 en sus proporciones. El frontal prescinde de calandra, porque no la necesita, y nos recuerda de alguna manera el Renault Floride, con una solución que tiene una forma con pico frontal y un capo bajo y una suerte de faros marcando la propia aleta por encima. El lateral fluye sin pecar de exceso de líneas de tensión, sencillamente creando una línea de cadera, aunque no han podido evitar la tentación de poner una suerte de branca falsa, que incorpora además una cámara de ayuda y de reconocimiento de señales y de posición del resto de coches, que a su vez genera una línea de estilo, que ni va ni viene a ningún lugar, para crear una forma cóncava en la chapa lateral. Se opta por manillas de puertas enrasadas, muy fashion y muy aerodinámicas, pero mala idea en caso de accidente si te tienen que sacar del coche, ya que son peores a la hora de tirar con fuerza de ellas. Aquí el diseño ha podido a la ergonomía y a la seguridad. Es la curva que forma el techo, lo que me choca. Está trazada con un único trazo elegante cayendo hacia atrás, pero esta elección es la que marca el juego de las proporciones. Hacer una única curva hace que tengas que levantar mucho su punto central para asegurarte de liberar suficiente espacio para las cabezas en ambas filas de asientos, espacio que tiene, por cierto, una vez que te montas dentro, pero es que ese extra de altura de esta decisión marca las formas balanceadas, o la falta de balance en las formas laterales del coche, respecto a un coche que tenga la misma altura total, pero un poquito más de longitud, pero hoy, para los gustos, los colores. La transera mantiene las líneas del Model S para crear un efecto de familia, bien conseguido sin hacer dos tallas del mismo diseño. Esto no es un Model S a escala reducida. No hay portón posterior, recordadlo. Luego está el tema de los mandos táctiles. Aquí sí o sí, para casi todo. Del climatizador al volumen, la navegación o cualquier otra cosa que quieras o pienses hacer, pasa por toquetear una pantalla mientras conduces, cosa que no me parece sensata. Las cosas como las luces o los limpias parabrisas son táctiles. Se libra el warning que tiene botón físico por obligación legal y gracias. Hay que cambiar los criterios de homologación para evitar esto porque genuinamente es un peligro tener que desviar tanta atención para cosas básicas de cualquier coche. De hecho, hay un estudio que os trajimos tiempo atrás al canal donde os hablábamos que la pérdida de atención en la conducción por atender a pantallitas era más peligroso incluso que conducir borracho y, de hecho, ya es la principal causa de accidentes de tráfico en nuestro país. La batería de los Model 3 o el Model 3 o lo que queráis llamar, ya no sé si llamarle en inglés, llamarle Model porque es modelo en inglés pero Model 3 lo digo en español. ¿Os creéis todo esto? Este coche lleva una batería de 75 kWh de capacidad. No es mucho más grande que la del lift que probamos el año pasado en Navidad, que tenía 60 kWh. Pero esta batería está refrigerada por líquido, acondicionada también térmicamente se puede calentar para que se cargue más rápido cuando le toca. Además al coche la predicción de autonomía que tiene está mucho más conseguida. Estamos ahora alcanzando el kilómetro 152, que es prácticamente la mitad exacta del viaje y llevamos el 54% de batería que nos queda. Así que más o menos vamos a llegar con un 8% si mis cuentas no fallan de autonomía restante, aunque él predice un 15. Estamos optimistas y predizamos el 15, porque también es verdad que ha bajado el ritmo del que llevaba antes. Con esos 75 kWh el coche homologa el WLTP, es decir, la homologación estandarizada para todos los coches, es capaz de ofrecer en teoría 560 km entre recargas. Eso es utilizando el coche en ciudad, utilizándolo en carretera a media velocidad, utilizándolo a alta velocidad. Pero claro, yo ahora mismo llevo de media desde que hemos salido 21 kWh cada 100 km. De haber mantenido el ritmo que llevábamos originalmente, estábamos viendo del orden de 23, 22 y pico, y eso hace que llegar al destino hubiera estado un poco complicado. Son suficientes 75 kWh hora, hombre. Si tuviéramos una batería de 90, yo ahora podría ganar esta carrera. Una batería de 75 no, y esa es la diferencia clave. No es tanto que te ofrezca más autonomía, sino que puedes ir más rápido en tus supercargadores. También hay que pensar que cuanto más rápido vayas, más vas a descargar, y cuanto más descargues, más tiempo vas a estar parado cargando. Pero hay que hacer esas matemáticas para ver cuánto tiempo paras por cada kWh, qué gastas, versus qué velocidad media ganas por ir más rápido gastando esos kWh hora. Hay que hacer más tardes matemáticas, como en Nochevieja del año pasado. La gran diferencia de uso entre un eléctrico en estas carreteras respecto a un coche de gasolina es que las gasolineras te las encuentras, pero los puntos de carga los tienes que buscar tú. Gracias al GPS, encontrar el primer punto de recarga del Tesla no fue nada complicado, pero a la vista de la carretera no estaba. Viajar sin navegador con estos coches no funcionaría. Ahora sí, se me ha quedado sin batería la GoPro antes que el coche. Hemos llegado con un 17% de batería. Ahora mismo ya ha marcado un 18. El cargador ha sido súper fácil. Lo ha encontrado a la primera, ha sido enchufar y empezar a cargar a toda pastilla. Se ha precondicionado primero la batería, se ha precalentado como un kilómetro antes y ya ha cargado un kWh. Está cargando a un ritmo, lo veis ahí, de 140 y 150 kW de potencia de carga, que está muy bien. Esto no lo habíamos visto en ningún coche. Como el navegador de Tesla del coche no acepta rutas multipunto, el coche nos proponía cargar sólo 20 minutos. Con esos 20 minutos, en este cargador de una mente tan rápido, 250 kW de punta, nos valía para llegar a Pastoriza. Y gastando sólo esos 20 minutos parados, de hecho, podríamos hasta ganar a Diego para llegar al circuito. El problema que teníamos es que si sólo cargábamos 20 minutos, llegaríamos a Pastoriza. Pero de Pastoriza, de vuelta hacia atrás, hacia Madrid, no tendríamos batería para llegar al cargador de una mente. Ni tampoco al de Ponferrada, que es el siguiente en el que vamos a parar. Entonces tenemos que saltar de aquí a Ponferrada, de Ponferrada. Tenemos que saltar a Pastoriza, de Pastoriza, volver a Ponferrada y eso nos va a facilitar la vida. En todo caso, la aplicación web de Tesla, la que está en internet, sí que hace estos cálculos multipunto y te dice cuánto tienes que parar en cada lugar, cuánto tiempo tienes que cargar. Aunque lo suyo sería que esta aplicación también estuviese integrada en el sistema operativo del coche. Y ahora, básicamente, lo que tenemos que hacer es echar un pis. Es una gasolinera, así que no tendrá problema de gasolinera. Y, no sé, comprar algo y perder el tiempo aquí. La calculadora de aquí, sí, me dice que tengo que estar 10 minutos parado. La web de Tesla en Benavente, 35 en Benvivre y luego ya seguir. Bueno, pues aquí ya he metido el próximo destino, que es el supercargador de al lado de Ponferrada y me dice que al supercargador de Ponferrada llego con un 23% de batería. Así que ya puedo desenchufar aquí y pegar el chute gordo allá. Si no, pierdo demasiado tiempo y digo, me machaca. Me compré unos donuts porque sí que había un bar aquí al ladito y ahora me basta con desenchufar y largar. Vamos a ello. ¿Qué pasa, mozo? Solo tenía que parar 10 minutos para meterle un chute y llegar a a la de Ponferrada, que si no, no llegaba. Así que ya estoy en movimiento. ¿El Gizzec? Sí, señor. ¿Dónde estás tú? Uff, yo acabo de salir de la gasolinera. ¿Punto kilométrico? Eh, tres, o sea, 233. Ahora, cuando salga la autoría te digo en el que estoy yo, pero vamos, yo estoy en Benavente. Pues fácil, 40 kilómetros. Es lo que te va a decir, 45 o 40. Estás en ritmo. Me he despistado, o sea, ha habido un momento que iba a esperar bastante más para cargar, pero he sacado... ¿Sabes lo que pasa? Que en el coche no me deja meter el multisitio, entonces el coche me dice que a Ponferrada apetece llego de un tirón, que no es verdad. Entonces, he tenido que sacar la web de Tesla. Bueno, son 240 kilómetros, eh. Sí llegan, o sea, tenía que cargar más rato aquí y no tenía que parar en el otro lado. El problema es que no vuelvo, claro, entonces, como eso no lo tiene en cuenta, porque no puedo ponerle ida y vuelta con puntos intermedios, pues tengo que usar la web, entonces tengo que mirar en el móvil y al abrir el móvil he visto que me había dicho que solo parase 10 minutos y llevaba como 14, entonces he espalmado aquí 4, o sea que si ya iba a llegar... Si bien, si bien, si ya iba a llegar... Minuto que me da asco, tía, que me como. Claro. Ya iba 20 por detrás, en teoría, o 25, pues ahora ya es 5 más. Tampoco viene ningún cárcel en ningún sitio de donde está el supercargado, vamos. He llegado aquí y ha aparecido, he surgido una calle dentro de una gasolinera, super encordido. Cero pegas, cero nada. Enchufar y cargar. En fin, no he tenido que tocar nada y cero tarjeta, cero nada. Así da gusto Tesla, eh. Y eso de unas 400. Sí, no, pero de verdad que es experiencia de uso ahí un 10. Cero problemas. He llegado, se ha precalentado el coche, como un kilómetro antes. Se ha puesto que se estaba precalentando la batería para cargar rápido. Joder, qué bien. He llegado, he parado, he enchufado. Ha empezado a hacer ruido el cargador y el ventilador. Y ha cargado. Un aerogenerador ahí para volar y listo. Vamos, en un minuto ha cargado lo que en el Peugeot 208 cargamos en 20. No es coña, eh. El primer kilovatio hora, ¿te acuerdas que le costó ahí 10-15 minutos? Sí, bastante. Estuvimos ahí delante. Aquí lo he visto, subir en la pantalla con la cámara en la mano. No estaba tiempo ni a jugar. No, no. De hecho he salido, he meado, he comprado unos donuts y ya me... Vamos, que ya iba tarde, no he podido ni comerme los donuts. Me lo voy a comer allí... Me lo voy a comer en Ponferrada ya, porque como ahí sí que estoy 35 minutos parado, pues me lo tomo un poco más con calma. Con calma. Bueno, pues estamos a puntito, estoy a puntito de volver a parar para cargar. Quedan dos minutos, dos kilómetros, se está precargando ya la batería, se está precalentando la batería para cargarse. Aquí tengo que estar 35 minutos parado, si no recuerdo mal. Como lo he apuntado en el viaje. O sea que voy a salir como 15 minutos por detrás de Diego. Diego estará 15 minutos por delante. ¿Quién hay un restaurante? Ah, vale. Sí, pues tiene un restaurante y todo está este supercharger. Un buen negocio es este. Mira cuántos cargadores hay aquí. Vamos a poner el coche marcha atrás. Vale. Y es así de sencillo. Se abre. ¿Cuál es el que hay que coger? El de aquí arriba. ¿Qué pasa aquí? No se suelta. Vale. Atentos a esta luz. Aquí se está comunicando cargador y coche para ver que somos nosotros. y cuando se ponga verde empieza a cargar. Verde, está cargando. Y aquí vamos a ver a qué velocidad está cargando. ¿Veis que sube la potencia toda pastilla? Vuelvo con vosotros en cuanto esté el coche ya más cargado. 35 minutos. Eso es salir de aquí. Son las 10 menos 10. Las 11 menos 10. Pues tendría que salir a las 11 y 25. Una de las cosas curiosas de todo este invento es que hay Chopo 200 supercargadores. Pero como todavía no hay tantos coches ni tantos coches en movimiento. Pues es el segundo supercargador al que voy y el segundo en el que estoy yo solo. Con el tiempo supongo que la cosa cambiará. Es bastante curioso que cuando se está cargando el coche se oyen unos clac, cloc en la batería. Que llaman la atención. Entiendo yo que son normales. No tengo ni puñetera idea de si lo suena o no. Pero suenan ahí unos clac, clac. Peculiares. Si tu móvil cuando lo cargas suena así seguramente te preocuparías. Y tendrías miedo. Llevo 9 minutos 44. Me faltan como 25 minutos todavía por cargar. Todavía no tenemos noticias de que Diego haya pasado por aquí. Pero obviamente va a pasar y voy a ir ya por detrás el resto del viaje. Y ahora lo que vamos a hacer es meter la dirección del circuito de Pastoriza. Vale, Pastoriza está a 136 kilómetros. Siguiendo el uso de la aplicación de Tesla voy a tener que volver a parar en este mismo cargador a la vuelta. Para poder luego saltar al siguiente. Para poder luego llegar a Madrid. Entonces tengo que cargar lo suficiente para ir a PTC y volver. Lo bueno es que cuando meto aquella PTC escuela como destino me dice que ida y vuelta aproximada hasta el punto de inicio es un 7% negativo. Es decir, todavía tengo que cargar un 7% más, un 6% ahora, más de batería para poder ir y volver. A ver, voy a darme un poco más de margen, me dejaré un 20% de más, que será justo cuando pasen los 35 minutos, para jugar con ese margen de no venir después cogido y acojonado y a 10 por hora. Ahora mismo llegaría a PTC con un 29 de batería, tengo un 60%. Eso quiere decir que si la carrera solo fuera de ida podría ganar a Diego, pero la vuelta es lo que nos está matando por no poder cargar en la media hora que estamos allí parados porque no hay un cargador justo en el destino al que voy. Si no, la cosa estaría más igualada con un solo 5% más, ya estaríamos ahí para jugar bien. Y ahora aprovechando que estoy aquí parado, perdiendo el tiempo sin nada que hacer, vamos a hablar del interior del coche. Yo he oído mucho hablar de que el coche estaba mal acabado, que había coches mucho mejores, que blablabla, a mi juicio no está mal acabado la unidad que nos han dejado. Yo no sé cómo estarán las que se venden a clientes o si antes de entregar este coche estaba peor. Hay cosas que no me gustan y voy a describirosla y hay cosas que pueden gustar a mucha gente. Las cosas que no me gustan son los asientos. Los asientos tienen muy poca aleta para sujetar el cuerpo, especialmente para la capacidad de paso por curva que tiene este coche y parece que te vas a salir. Le faltan unas aletas más grandes, tal vez esto esté llevado a cabo así porque estos coches se han hecho más para cuerpos estadounidenses que son más grandes que los nuestros. Es una cosa que también me pasaba, por ejemplo, en el Grand Cherokee. Tampoco me parece que la calidad de este Petrocuero es muy suave. No sé cómo envejecerá y si se pondrá negro, que es lo que suele pasar con estas tapizarias blancas. Pero es un poco resbaladizo y me falta un poco de agarre en la pantorrilla. Al lado del 508, el 508 tiene unos asientos que me gustan mucho más. Además tienen masaje y los reglajes te dejan mejor colocado. En cambio el volante, que este es más redondito y más conseguido, me parece que es un volante más normal que el del Peugeot. El del Peugeot me gusta, pero me gustaría que fuera redondo entero en vez de estar asatado por los dos lados. Pero del Peugeot, ya os hable, no quiero liarme ahí con las comparaciones. No me parece que haya plásticos malos, no me parece un coche de todas las 100. Lo que sí que veo es que es Dieter Rans llevado al extremo hasta el punto de cabrear al propio Dieter Rans. Dieter Rans, el padre de muchas cosas funcionalistas y el inspirador de los diseños de Johnny Ive en Apple. Este hombre siempre decía que cuanto menos diseño, mejor. Un producto, sea el que sea, cuantos menos elementos de diseño tenga, mejor está diseñado porque no se ponen diseños por poner, básicamente. Y aquí se ha llevado eso al punto de que no hay florituras, no hay elementos fashion, no hay formas extrañas del salpicadero. Es como el mueble que tienes en el salón, muy Ikea, con la tele en medio y punto final. Eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Limpia mucho más todo visualmente, pero a mí me gusta, por ejemplo, mucho más el interior del 508 que lleva ahora mismo Diego, que es rollo como si estuvieras metido en un cockpit de un Dassault Rafale. Luego el tema de centrar toda la funcionalidad en una única pantalla táctil tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Si haces esto tienes que fiarte al 100% de que tu sistema operativo y el procesador que mueve esto va lo suficientemente rápido y en este coche lo hace. Es suficientemente rápido como para que sea su respuesta muy directa y podamos hacer las cosas bien y no se nos vaya atosigando todo. Pero al mismo tiempo sucede que se han integrado tantos mandos que, por ejemplo, si queremos encender los antinieblas, los habéis visto antes, tengo que pasar por dos menús. Si tengo que cambiar la climatización tengo que atinar aquí. Si quiero, yo que sé, prácticamente cualquier cosa es táctil. Y eso es menos lógico, pues por ejemplo, regular un retrovisor si lo queréis mover en un momento dado para aparcar o porque queréis ver algo en un extremo del coche o os dais cuenta de que está mal colocado, exige pasar por aquí cuando un botón físico sería mucho más rápido y mucho más directo. Incluso regular la caña de la dirección también. También es cierto que regular la caña de dirección o los retrovisores es algo que se debería hacer siempre con el coche parado. Y una vez que tengas el coche puesto a tu gusto no deberías de andar a tocarlo. Pero luego tienes chorradas como que la guantera solo se puede abrir con un botón por aquí. No se puede abrir la guantera directamente. Me parece demasiado de cara a la galería, demasiado de buscar cosas chulas por el mero hecho de buscar. Y después el hecho de que no tengas un head up display ni manera de ver los datos mirando hacia adelante hace que tengas que cambiar la focal de la visión de la carretera aquí, de aquí a la carretera, de la carretera aquí y no es del todo natural. Tener la velocidad solo aquí hace que te despistes de la propia velocidad y puedes ir por encima de la velocidad. Los intermitentes, las indicaciones de los intermitentes te quedan también muy escondidas. Te lo puedes dejar sin darte cuenta puesto. Y el tema del navegador, aunque está muy bien que tenga Google Earth y mola mucho más que tener un navegador convencional, pasa que como no tienes las indicaciones proyectadas en el parabrisas ni aquí cerca en el cuadro de instrumentos, te puedes llegar a despistar. Te obliga a quitar de nuevo la focal de la carretera aquí. Así que en eso lo que haría Tesla bien sería en integrar un head up display. No digo que tenga un cuadro como el Model S, sino que directamente con un proyector de informaciones sobre el propio parabrisas este coche solventaría eso completamente. Todos los restos de mandos son muy sencillos, muy intuitivos. Lo de los botones eléctricos para las puertas se ha puesto de moda, pero no le veo ninguna lógica. De todas maneras tiene un mando físico para abrir la puerta que me recuerda el del Nissan GT-R. Espacio en las plazas delanteras. Muy grande para la cabeza, para la anchura. Aquí cabe cualquier persona. Las plazas traseras están un poco bastante más condicionadas. Hacia arriba tienes espacio, hacia los lados tienes espacio, pero las pernas te quedan muy levantadas respecto a la banqueta, como aquí, y además no puedes deslizar los pies por debajo del asiento delantero. Y para mí eso es un factor importante porque condiciona que adultos de gran talla se puedan sentar ahí y estar auténticamente cómodos. Y mientras os contaba todo esto... ¿Qué pasó? ¿Estás ya en posferrada? No, he pasado ya. Ah, ¿qué has pasado ya? Yo tengo una duda. Bien, empieza el vídeo, chicos. No. Cuéntanos. ¿Puedo irme ya? A Pastoriza. Sí, sí. Y se supone que si voy y vuelvo, leyendo aquí exactamente lo que pone, te voy a decir ahora, tendría a la vuelta que tengo que volver a cargar aquí un 17. Pero según la aplicación de Tesla del ordenador, tengo que cargar un poquito más. Tengo que esperar 35 minutos y llevo 27. Entiendo yo que es por volver con más seguridad y no llegar aquí con menos de un 20%. Efectivamente. ¿Tú piensas que entre que yo cojo la comida y tal y Pascual, tú estás viniendo ya? Sí, no. A ver, escúchame. Yo en 5 minutos salgo de aquí. Por eso. Tampoco es una barbaridad. No, no, no. Te digo una cosa. Te hubiera ganado si no hubiera tenido que... o sea, si no fuera ida y vuelta la carrera, si fuera solo ida, podría ganar. Es curioso. Ah, es curioso. Y si hubiera cargado en PTT también podría ganar la valla de la vuelta. A ver, contando con la parada de desayuno, sí, claro. A ver, pues te estoy diciendo parando los dos al mismo tiempo y lo único que en cambio es el sitio donde paro. O sea, que esto no está tan mal. El problema es que no hay cargador. Gana la velocidad que lleve cada uno en ese caso. Sí, sí, es así. Pero igual por igual, que es lo que estamos comparando, no hay... Sí, ahí podríamos llegar con las mismas posibilidades. Si el punto de carga estuviese en PTT en lugar de donde estás ahora, en Ponferrada... Sí, me suena. ...y que estaríamos igual, claro. Porque en el rato que estamos allí parados, tú ya has cargado lo suficiente para bajar a Benavente, que es donde yo puedo volver a estar y... Sí, sí, es así. ...algo hasta para vallar, sí. Eh... Como dices tú, ya estaría. Ya estaría. Ya estaría. Vale. Voy a darle aquí... Cuando pasa el 80% la batería... Va más lento. Ya no se carga. Ya no carga como cargaba. Ahora está cargando a 46 kW, por eso al final el último punch me cuesta más. Sí, ya me comentaste que el 100% no sé que tardaba bastante. Es que me ha dado la sensación, cuando lo he enchufado, que iba a salir antes de que pasases tú. Lo llevo aquí 29 minutos parado y en los 5 primeros minutos daba la sensación de que iba a poder salir ya. Si le veías escopetado, normal. Y me la podía haber jugado, eh. Porque ya hubo un momento que marcaba cero y de eso hace un rato. Pues antes de que me llamases, fácil. Un buen rato. Sí. Pero bueno, no voy a jugármela tanto. No me apetece. No. No es necesario. No es necesario. Como llegas tú primero, pilla la comida y te la llevas a donde Antonio. Bueno, pues 33, 34 minutos después de haber empezado a cargar, lo voy a soltar porque ya tenemos batería suficiente para ir y volver. Vamos a ver, que lo volvamos a mirar. Yo llegaría aquí de vuelta con un 21%. O sea que sobra. Le doy aquí. Detener carga. Y ya podemos quitar el enchufe. Pues ya estaría. Entonces cerramos esto. La puerta. Y nos vamos a ver a Antonio PTC. Pues hemos abandonado ya la autovía. Vamos ya por la carretera LU 710, Camino de Meira. Y luego nos desviaremos para ir a Pastoriza. Este ya es el cacho que más nos gusta. Aquí lo raro es que no llueva. Luego hay un sitio donde siempre meo en una parada de autobús. Y hoy tengo ganas de ver. Y no voy a poder hacerlo por el hecho de que esté en presidenta. Digo, claro. Lo debo llevar como 15 o 20 minutos por delante. Que era lo que estaba previsto para perder al final por media hora o 40 minutos. He sido un poco precavido de más porque he querido llenar la batería más de lo que esperaba. Porque creo que en este cacho de nacional el consumo que ha predicho Tesla va a ser inferior al que voy a hacer. Entonces he preferido guardarme ahí un 20% de margen de batería. Igual por eso pago muy caro el hecho del tiempo. Una cuestión. Esto parece la fórmula, ¿eh? Gestionando de energía. ¿Cuándo gasto energía? ¿Cuándo no? Vamos a cruzar los dedos porque el churrasco no esté hecho. Porque le hemos dicho a la señora, lo habéis visto. Que nos lo tuviera la una y Diego va a llegar antes. Y si tiene que esperar el churrasco, eso me va a dar a mí un poquito de aire para la vuelta. En la vuelta con más conocimiento sobre todo este tema, pues igual puedo apurar un poquito más todo. Vamos a verlo. Mientras yo entraba en la carretera comarcal, lo que hacía Diego era llegar ya a por las costillas. Bueno, pues son las 12 y 32 y media pasada. Yo ya estoy por Ocastro. No sé si se va a poder girar la pantalla. No se ve. Se ve muy mal. Nada, acabo de llegar. He parado esta cámara que es la del timelapse. Y poco más. Voy a entrar. Acabo de caer que lo que hemos pedido es a la brasa. Lo pedimos para la una. Llevo media hora antes y aún así la brasa no sé si va a estar para la una. Pero es lo que tiene el juego. Nada, esperemos que nos lo sirvan prontito para no esperar mucho. Y a ver Guille cómo lo lleva. En teoría salió de Ponferrada. Fue lo último y no he vuelto a saber más. Así que vamos a ver en qué punto se encuentra él y si me lo sirven. Así que ahora os cuento. Bueno, pues estamos en Ocastro. Vamos a entrar y vamos a ver si hay suerte y nos sirven. Muy buenos días. Buenos días. Genial. Aquí tenemos nuestra comida, nuestro premio y ponemos rumbo. Mil gracias. Buen día. Hasta luego. Buen día. Ahí tenemos el coche. No sé si se ha notado, casi me mato. Vamos para el circuito. No sé si estará Antonio ya por allí. Voy a hacer ahí un poquito la pausa. Ahora pues eso, 20-25 minutos. Me como un bocatita. He pedido un bocata de calamares y pongo rumbo. Muy buenas. Yo estoy a 4 minutos del circuito. Yo estoy en la puerta del circuito y no hay nadie. Y acabo de venir que he cogido ya la comida. Y está cerrado el circuito. Afirmativo. Pues voy a mear un árbol, lo siento. Estoy a la vuelta de la esquina. ¿Quedamos en la puerta o qué? Claro, quedamos en la puerta. Ahora llega el Antonio, digo yo. Yo ahora llego en nada. Estoy ahí a tiro piedra. De hecho, estoy... Listo. Estoy casi que ya veo la gasolinera Cepsa. O sea que... Vale, Genial. Te digo, estoy aquí en la puerta y ya tengo la comida. Así que... Ahora hay que hacer una foto para que quede constancia de que estuvimos en la puerta, ¿no? Efectivamente. Nos hemos cruzado. Madre mía. ¿Qué tal va de carga? Mal. Tenía que llegar con un 57 ahí y ahora mismo pone 53. Bueno. Sí. No. El problema no es con cuánto estoy ahora, sino... Ya, ya, ya. Más 5 venir, quiere decir que más 5 ir. El mínimo. Sí, sí. Eso quiere decir que en vez de 20 de sobras... Ahora mismo me sobraría un 10. Y 10 es un número feo, ¿verdad? Un 10% de batería para un viaje de estos es feo. Exacto. Se empieza a coger color rojo. Sí, ¿verdad? Yo creo que rojo voy a ver. Me da la sensación. Sí. Y va a pitar miedo. O sea, va a haber un momento en el que voy a ir a pedo burra seguro. Y, Diego, me vas a sacar más minutos porque no te lo vas a creer. Voy a 70 con todo apagado. De hecho, te llamo con las manos libres del coche. Me dirán... No le pasa. Los fanboys dirán que es porque enchufe la cámara. Que por eso gasta tanto, ¿no? Puede ser. Seguramente lleves 12. Vale. Sí. Bueno, la de adelante ahora te cuento. Le ha tenido que desenchufar. Porque se ha puesto la batería al rojo. Se ha tenido que cambiar. Vale. Se ha puesto calentísima. O sea, eso de ahora en stand-by es... Eso ha sido una indirecta. Sí. Y, además, al mismo tiempo estaba crujiendo la batería de este coche. No es coña. Cuando lo cargas rápido, cruje. Es decir, cruje chungo. Cruje... ¿Qué? Cruje la miedo. Buena metación, ¿no? Sí, da como si fuera a explotar. Yo creo... A ver, si pones a cargar el móvil y te cruje... Hombre, muy buena señal, ¿no? Parece que va a romperse la batería a explotar. Lo desenchufas y lo dejas lejos, ¿verdad? Yo entiendo que... No está dentro, encima montado, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, si no, no lo diría. Yo quiero entender que no pasa nada de que es lo normal. Pero bueno... No tiene nada que ver, ¿eh? Si llega la batería a un coche con la de un móvil. Es mucho más grande. Por eso. Puedo llegar mucho más alto, ¿no? Sí, tío. Estoy al lado tuya. ¿En qué car? Estoy en la piscina. A ver si quería salir del coche. Tengo aquí... A ver... Es que tengo un tío con un... Con un patrón. Con un patrón. Que va muy lento. Si el manos libres estaría bien. Si el manos libres estaría bien. Si el manos libres estaría bien. Lleva un carro. Va a pasar un bache. Va a volar el carro. Levanta las ruedas. El carro igual. ¿Cuánto tiempo, eh? Sin venir aquí. Raro se me hace. Pero tanto. Ceballote. Carro. Tesla. Tesla. ¡Tesla! 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 ¡Tiego! ¡Hombre! ¡No me he quedado tirado! ¿Qué tal? Voy a quitar de aquí, Calleco. Qué delay lleva el teléfono. Sí, la verdad es que sí. Por eso igual has llegado más tarde. Sí, el truco estaba ahí, ¿no? Estaba ahí. Voy a acercarme a la puerta para mear un árbol. Bien. ¡Ja, ja! ¡Bocadillo de calamaría! ¡Estamos aquí! ¡Estamos los dos! Es que tú no creías que íbamos a estar los dos bajo ningún concepto. No es como empieza. Es como aquí. Ya, ya. Pero todavía has dicho que no estamos los dos. Es cierto. Tiene buen ritmo el tema. Ahora puede salir muy mal. A partir de ahora ya es cuando viene la miga. Porque ha habido un cacho que hemos bajado. Que eso le venía bien a esta cosa. Y ahora el cacho de subir. El tema es que la IDAR es subida. El tema no mola tanto. Sí, no. El ramo de fuego. Ah, venía antes de lo esperado. Te daba cinco minutillos más tarde. Pues nada, vamos a ver si nos comemos un aperitivo. Porque las costillas y el premio. Están ahí para la noche. Está aquí. ¡Ahí! ¡Churrasco! Están ahí los churrascos. Huele de miedo, pero no se puede. No se puede tocar. La versión original de este vídeo. La que propusimos originalmente a Tesla. Incluía dar cuatro vueltas ahora ahí adentro. Y os digo una cosa. Cuatro vueltas ahí adentro ahora mismo. Le fríe. Y adiós. Yo ya no llego a la parada. Me mandaría a Lugo y entonces ya pierdo por más de una hora. Quitámoslo de esto porque nos dijo Tesla que no pensaba que sus coches fueran de circuito. Y que no tenía sentido ni interés. Ni lógica ni por qué. Bueno, tampoco lo tiene. Con el Taycan, si algún día intentamos esto, saldrá mal. Porque no hubiera llegado hasta aquí. Porque el cargado... No hay cargadores. Claro. El circuito estaría mejor. Pero vamos. No hubiera llegado ni mañana. Y ahora estamos esperando a que Antonio venga. Que Antonio viene con un Volkswagen App GTI. Supongo. Sí. Porque nos ha dicho que quiere que nos lo va a dejar para grabar y tal. Y me imagino que lo traerá para que lo vea. No sabemos nada de él. Así que yo mientras... No sé tú. Pero yo... Tú come. Voy a empezar a comer. Ocho minutos le vamos a dar a Antonio. Vale. Hasta que nos vayamos de aquí. Obviamente no podemos ir a PTC Escuela y no dar vueltas en el circuito. Así que cuando llegó Antonio, pues nos dimos unas vueltas. No con nuestros coches, sino con el App GTI que se ha comprado este loco. Y nos ha prometido que nos lo va a dejar para grabar. Así que ya lo veréis por el canal. No tenías la excusa, ¿no? No, no le gusta a Alessio lo que haces ahí, eh. Vamos a grabar una vez. Bueno, uno que ha terminado ya de almorzar. He hecho mis 30 minutos aquí en PTC. Y pongo rumbo. Dejo a Guille ahí que ha llegado 20 minutos más tarde. Él se queda aquí con Antonio. Y yo marcho. Así que nada. Vamos contando. Él en teoría va a parar dos veces. Yo también. Vamos a hacer dos... Yo por lo menos dos paradas de 20 minutos. Él también tiene que parar para recargar. Y nada. A ver en qué lugar o a cuántos minutos se queda bajando. Que recordad que hay subidas y... Ahora venir bien. Pero ahora para ir lo mismo le hace... Le hace mellas con las cargas. Así que nada. Vamos a ver si no tengo que volver a por él. Que puede pasar. Bueno, pues ya ha pasado mi tiempo de estar quieto. Son las 2 menos 10. Nos hemos estirado. Tanto Diego como yo. Más de lo que tocaba. Aquí quietos. Hablando con Antonio. Así que los dos hemos decidido... Dejarnos el mismo tiempo que nos llevábamos al principio. Que eran 20 minutos. Y ahora voy 20 minutos por detrás de Diego. Que tiene que parar en la gasolinera. Para... Ahora girar a la derecha el ruado autor Cabañeiro. Para cumplir las dos paradas de 20 minutos que tiene que hacer en el viaje del retorno. Yo tengo también dos paradas aproximadamente de 20 minutos cada una. La primera es en Benvibre. Donde he parado al principio en Ponferrada. Voy a llegar con un 17% de batería. Cargaré 20 minutos. Y saltaré hasta Tordesillas. En Tordesillas rellenaré 20 minutos también. Y con eso ya llego al Álamo con un 20% de batería. En 200 metros. ¿Qué pasó? Ya estoy yendo de Tordesillas Diego. Bueno. Vale. Te he dejado tus 20 minutos de gloria. Sí. Yo creo que voy bien. Yo voy bien. ¿Por dónde vas? ¿Todavía por la nacional? Sí, sí, sí. Ahí vale. Yo voy a parar en una hora y 30. O sea, te voy a adelantar cuando estés parado, creo. Si tú estás tus 20 minutos. Sí, porque yo paro. Pues 27 minutos. Sí. Pues te pasaré. Y cuando me pare. Y te pasaré. Sí. Cuando me pare a cargar, pues... Te diré adiós. La elástica, la goma. Yo creo que si miro bien, te veré pasar. Se ve. Y después de eso ya no te volverá a pasar, porque tu siguiente parada creo que está... Después de la tuya. Después de Tordesillas. Igual sí. No me acuerdo bien. Ah, pero el Tordesillas está bastante abajo. O sea, que bueno. ¿Cómo te vuelvo a adelantar todavía otra vez? ¿Quién sabe? Todo esto. Todo esto está subiendo que yo mismo. Claro. Claro, oye. Yo ahora mismo llego con un 16%. Y con subidas, ¿no? Tiene mala pinta. Sí. Tiene mala pinta. Es el gráfico. Antes no te lo enseñaba porque luego te estás parado, pero... Te salva que está calculado el tema de las subidas, ¿no? Sí, sí. Está calculado. Pero cada poquito que corro de más ahora, tiene unos efectos terribles para después. Pero terribles, terribles. Lo bueno es que sé que todos los cargadores que voy a usar, sé que funcionan. Cargan, ¿no? Es una cosa que con cualquier otro coche hubiera sido mucho más fea. Pero ahora mismo voy como... no pasa nada. Vale, pues tranquilo en ese sentido. Sabes que cuando llegas lo tienes hecho en ese sentido. Claro. Pues nada, que te sepa bien el repostaje del coche y yo qué sé. ¿Qué? Su raspo. Su raspo, sí. Entonces eso ya dentro de unas horas. Sí, no. Para merendar. Merienda a cena. Sin atención. Bueno, ahora que ya he hecho unos cuantos, muchos kilómetros con el coche. Me da rabia no haber probado este coche en nuestro tramo de prueba de siempre. Porque tengo muy localizadas las rugosidades del asfalto, las curvas y tal. Para sacar una conclusión más concreta. Me da rabia también haberlo probado aquí en Pastoriza. Sí que es cierto que esta carretera que va hacia Pastoriza desde la A5, pues me la conozco bien para sacar conclusiones. Cosas buenas del coche. La verdad es que está muy conseguido a nivel de suspensión. Es un coche cómodo, confortable y al mismo tiempo suficientemente contenido de movimientos. No es un coche que cabecee ni balancee exageradamente a pesar de ser estadounidense. Me ha sorprendido. Yo esperaba una cosa que fuera mucho más flan. Y la realidad es que el 508, por ejemplo, es más flan en su posición blanda y en su posición dura. No va tan controlado de comportamiento como este coche. El tacto de la dirección es totalmente artificial, pero por lo menos es progresivo. Tanto giras, tanto cargas, tanta respuesta tienes de dureza. Además puedes cambiar la dureza. A mi juicio, por lo menos para estas versiones europeas, han puesto un poquito más de dureza de la que debería de tener cuando ya vas metiendo mucho volante. Me falta información, como siempre, en el aro del volante de lo que está haciendo el coche. Tiene una cosa muy chula, que es que el pedal del acelerador es súper progresivo y te permite controlar cuánto estás acelerando en cada momento. Y además es largo. No es un acelerador de estos que tenga toda la concentración de potencia en el primer cacho. Te permite administrar bien la potencia que estás bajando al suelo. Y una vez que empieza a moverse el coche, lo hace de manera proporcional a tus necesidades. Esto está mucho más conseguido que en los híbridos enchufables, como el 508, como el PasaGTE, como el 3008 que probamos. Está por ver qué va a pasar con los nuevos Leones, Octavias y demás. Pero siempre me he encontrado, y os lo he dicho en las pruebas, una problemática. Y es que hay una especie de guerra entre el motor eléctrico y el de gasolina y la caja de cambios. Y empiezan a liarse todos esos factores y no controlas del todo cuánto acelera el coche en base a tu movimiento de tobillo derecho. Tienes esas capas de la caja de cambios del motor, que si entra uno, que si se quita el otro. Y aquí no tienes ese problema. Al ser un eléctrico puro, tanto mueves el acelerador, tanto corre el coche. Y eso lo hace mucho más fácil de llevar rápido, sobre todo a la hora de quitar también lo que es la propia caja de cambios, que aquí ya no da ningún tipo de guerra, porque no la hay. No notas cuando pasa empujar además de las ruedas delanteras o de las ruedas traseras. Encuentra motricidad prácticamente en cualquier sitio y es una buena noticia. Y a pesar de que lleva unas buenas ruedas grandes, no tiene demasiada masa no suspendida. ¿Qué quiero decir con esto? Que la relación entre lo que pesa la rueda, la llanta, la mangueta, los brazos de suspensión y la propia carrocería no hace que la rueda sea súper pesada respecto al resto. Y esto se agradece porque el coche sigue mejor el perfil de la carretera sin ser seco, sin ser rebotón, tampoco es rebotón del tren trasero. Me parece que ahí han hecho un muy buen trabajo. ¿Cosas que no me gustan? ¿O que me parece que están menos trabajadas de lo que uno esperaría? Pues por ejemplo, el ruido del coche. Aunque el motor es súper silencioso y además no se oye ningún tipo de ruido de inducción de las bobinas de los motores eléctricos y además que en otros coches como el 208, el propio 408 eléctricos o eléctricos o eléctricos o eléctricos o chufales, si se llega a percibir y llega a resultar molesto, aquí no hay esos ruidos. Pero el ruido de rodadura con estas Michelin Pilot Sport, parece que es un asiento este neumático en vez de uno de bajo agarre. De esta manera funciona mejor. Pues tanto el ruido de rodadura como el aerodinámico a 120 por hora son bastante presentes. Puede que, como no tienes ruido de otras cosas, de motor, de caja de cambios y demás, puede que se tape un poco esa sensación de tener otros ruidos y me haga más presente el ruido de rodadura y el aerodinámico. Pero hay coches que son más silenciosos que este de manera clara. Por ejemplo, el propio Peugeot que lleva Diego, me da la sensación de que conduciendo a velocidad constante es más silencioso y está más conseguido su aislamiento. Otra cosa que no me ha gustado del coche es el tacto del pedal del freno. Y no porque tenga frenada regenerativa, os acordáis que me quejaba, por ejemplo, en el propio Passat GTE que no terminaba de controlar cuánto estaba frenando el coche y en el último momento parecía que me iba a chocar con el delante y esos cambios de frenada, los híbridos enchufables o los híbridos normales, no, me quitaba esa parte de control. Aquí no sucede eso, no ese es el problema. Sencillamente me parece que el coche frena poco. El pedal es duro y además tiene recorrido, es decir, hay que hacer fuerza y después además hay que hacer desplazamiento. Hay otros pedales tipo Porsche que son duros, pero luego no tienes que hacer recorrido. Vuelvas a la fuerza y con eso vas parando el coche. Aquí una vez que has vencido la fuerza, se desplaza y no frena. Bueno, frena poco y hay que hacer mucha fuerza para que frene el equivalente a un coche normal. Dice Tesla que discos y pastillas duran la vida útil del coche. En parte porque juega con la ventaja de pensar que la frenada regenerativa va a quitar el trabajo a las pastillas y a los discos y eso va a permitir que duren. Ok, ahí no hay problema. El problema es que tomar esa decisión ha hecho que los ferodos, las pastillas de freno, el material elegido sea un material más duro del que normalmente se usan otros coches. Y eso hace que este coche vaya limitado cuando pegas la primera mordida y tengas que subir un poquito la temperatura para que empiece a funcionar el freno un poquito más, de manera más respondona. Voy a decir, no he podido probarlo del todo porque al final estamos conduciendo en una ruta que en el proceso del camino lo habéis visto, es auto de autopista. Pero aquí hay cuatro curvas y un poquito de carretera y calle urbana que he hecho antes para mover el coche. Y es en esos momentos en los que no termino yo de controlar ni estar a gusto con el pedal de freno. Es otro aspecto que me gustaría, si Tesla me preguntase mañana, que mejorase. Así que tenemos sonoridad, el tema del tacto del freno y luego las cosas raras que os he dicho antes del interior de tener el velocímetro aquí en vez de ahí, de no tener instrucciones del navegador en un GAC display, son cosas estas que te puedes acabar acostumbrando. La luminosidad está bien, se ven todas las direcciones, igual el retrovisor de detrás se me queda un poquito escaso. La verdad es que me llevo una impresión bastante más positiva de lo que esperaba. Esperaba encontrar este coche mucho más raro, mucho más perro verde y sobre todo mucho más complejo de comprender. Y recordad una máxima, un buen producto sirve al usuario, no el usuario sirve al producto. Si el producto te obliga a hacer concesiones para que funcione bien, ese producto no es un buen producto. Esto lo debería de estudiar toda la gente en la carrera, en la universidad, cuando esté haciendo diseño industrial o ingeniería o lo que sea. Porque no puedes crear esclavos, en este caso del coche, esclavos del producto. ¿Qué quiero decir con esto? En los coches eléctricos todavía existe esa esclavitud de que el usuario tiene que poner mucho de su parte para poder hacer un viaje convencional. En los que no son Tesla, hay que poner muchísimo para buscar la infraestructura de carga y luego tragar todos los problemas que te vas a encontrar. Por lo menos son pocos y no hacemos más que encontrarlos. Uno de los factores principales de venta de Tesla es su red de supercargadores y este viaje a mí me ha servido para comprobarlo lo que ya estaba sobre el papel. El hecho de poder llegar a un sitio, enchufar sin poner ninguna aplicación ni nada y directamente se carga el coche y te lo cobran y ya está. Es un puntazo, es un puntazo porque además sabes que va a funcionar, no hay problemas, no hay que llamar a nadie, enchufas a la primera, funciona y sigues tu viaje. Y además el navegador ya tiene en cuenta esos puntos de recarga. Así que ahí tiene una ventaja competitiva que el resto de fabricantes debería descubrir. Y la otra ventaja competitiva que me parece que tienen, que es tremenda, es todo el sistema este de gestión de la energía, del cálculo predictivo de cuánta batería vas a gastar para ir a un destino teniendo en cuenta la orografía y el tipo de consumo que estás haciendo. Os decía al principio del viaje que echaba en falta que pusiese aquí arriba cuántos kilómetros de autonomía tenía porque más o menos es con lo que me suelo apañar en los coches eléctricos. Aquí con esta especie de gráfico diciéndole el destino, el sistema es suficientemente inteligente para decirte dónde tienes que parar, cuánto tienes que parar para llegar a tu objetivo. Y aunque parezca una cosa que es de perogrullo porque programarlo no debería ser demasiado complejo, no me parece que sea cienciario o espacial. La realidad es que el resto de fabricantes o no lo tiene o lo tiene puesto de tal manera que es muy difícil utilizarlo. Es anti user experience que se dice en inglés, anti experiencia de usuario. Cuesta mucho que funcione, cuesta mucho que gire porque además los ordenadores de a borde de los coches suelen ir bastante recortados por temas de costes. Así que aquí tiene otro punto característico y diferencial que lo hace especial. Todo lo demás que habéis oído, el sistema de control de crucero adaptativo con ayuda de mantenimiento al carril, no me parece ni mejor ni peor por ejemplo que el de un Volvo. De hecho, me parece un poco más preocupante porque se empecina y es muy cabezón a ir por su carril y si te sale un coche o cualquier cosa o un camión se te pisa la línea que me ha pasado mientras venía hacia aquí. Lo que ocurre es que te cuesta muchísimo esfuerzo sacar al coche de su sitio, que en parte es seguridad, pero en parte al mismo tiempo si tienes que salir por lo que sea, pues genera ahí un poco de confusión. Me parece además que el coche se va a conducir solo y realmente no es así y eso me parece un poco problemático. En todo el resto de cosas no me parece un coche espectacular o diferente, pero creo que eso es una gran ventaja hablando de él, porque a fin de cuentas lo que no puedes esperar es que el usuario encuentre un mundo nuevo en un producto totalmente distinto y que sea mejor en todo. Es por cierto innecesariamente rápido, lo hemos medido, me ha impresionado la aceleración del 80-190 aunque ya he probado coches que corren más que este obviamente, pero no esperas que un coche de 60.000 euros te haga un 80-190 en 2,3 segundos. Pero al mismo tiempo no tiene sentido que corra eso. ¿Y por qué digo esto? Pues porque estás condenado a viajar despacio con este coche, no despacio en términos absolutos, pero sí en términos relativos. Si eres una persona de conducir muchísimo por autovía o autopista y vas a ritmo vivo, con este coche tienes un problema porque todavía no tienes suficiente infraestructura de carga como para ir comiéndote batería a ritmos elevados y como la calculadora de consumos además asume que vas a ir a un ritmo más suave, lo que va a ocurrir es que siempre vas a llegar con más consumo del previsto. Y eso te puede meter en algún lío porque tienes que pensar que la batería nunca la vas a llevar al 0% porque sería kamikaze, siempre vas a buscar que cuando llegues al cargador estés en un 15-90% y luego una vez que llegas al 80% no es capaz de cargar rápido a partir de ahí, empieza a frenar la carga. Así que tu ventana de trabajo cuando estás en carretera, en carretera abierta, está entre el 20% y el 80%, o sea que solo usas un 60-70% de la batería útil una vez que has gastado ya el primer salto, el primer viaje desde que vas del 100% a ese primer 20%. A partir de ahí empiezas a encadenar usos del 60% de la batería y eso va a hacer que yo en el retorno pare más y más tiempo de lo que podría haber parado respecto a Diego. De hecho, como comentábamos cuando hemos llegado a PTC, de haber sido el viaje solo a PTC y no haber tenido yo que cargarte más en la última recarga, podría haber ganado esta carrera. O de haber habido un cargador rápido justo en PTC podría haber sido competitivo, no voy a decir ganar, pero por lo menos estaría ahí con Diego. Pero siempre asumiendo que vamos a un ritmo más relajado que muchas otras veces, vamos, vamos a un ritmo vivillo, pero no exagerado. Este coche, por ejemplo, en Alemania, imaginaos que vivís en Alemania, ibais mucho por la autobahn, ibais a 160. Esas velocidades, con estas baterías de 75 kWh, estos coches todavía no son una solución. Necesitas más cantidad de batería, más cantidad de batería es más pasta, más cantidad de batería es más peso, es más problema luego al cargarla, porque tienes que cargar a más potencia para igualar la cantidad de tiempo que estás parado. Así que entras ahí en una especie de círculo vicioso, donde pides más para gastar más y luego te cuesta más tiempo cargarla, es más cara y es más pesada y además en emisiones de CO2 también es más dañina. Así que todavía faltan algunos pequeños detalles. Con multiplicar la red de cargadores por 3 y conseguir esos cargadores que os he hablado hace un rato, cada 30-60 kilómetros, bueno, eso se solventaría mucho, porque ese trabajo de solo el 60% de la batería del 20 al 80, o del 10 al 80, ese 70%, ya no sería tan problemático por no tener riesgo de quedarte sin batería. Y os digo todo esto cuando estoy yendo a mi primera parada del viaje a El Retorno, a la que voy a llegar con un 18% de batería. Y no voy más rápido ahora porque sencillamente no quiero ver aquí marcado menos de un 15% porque me preocuparía. Y teniendo en cuenta que me queda todavía un buen cacho de autovía por el camino y prácticamente 100 kilómetros por delante, pues no quiero encontrarme con esa situación de agobio. Este coche no te genera la misma ansiedad kilométrica, gracias sobre todo a estas historias informáticas que te van diciendo dónde vas a parar, que te podría generar otro coche. También es verdad que solo puedes ir a rutas donde sepas a tiro fijo que esto va a funcionar, que vas a tener supercargadores. Y eso depende, depende al 100% de que Tesla sigue instalando supercargadores para seguir incrementando el radio de uso de tu coche. Bueno, primera parada de la vuelta. Voy a aprovechar para repostar porque me quedan 100 kilómetros, un cuarto. Y vamos a llamar a Guille a ver por dónde va. Él en teoría en esta pausa que voy a hacer yo, en estos 20 minutos, debería pasarme y luego le alcanzo yo. Vamos a ver qué nos cuenta. A la buenas tardes. Yo dije, joven, ¿cómo lo llevas? ¿Tú ya estás parado? Eh, repostando estoy. Repostando estás. ¿En qué kilómetro está eso, sabes? Eh, 390 puede ser. Puede ser. Puede ser. Bueno, ahí. Estoy como 25 kilómetros por detrás tú ya, entonces. Pues eso, estoy terminando y ahora pues eso, cuento 20 minutitos. 20 minutitos. Muy bien. Yo estoy en el 431, ¿te has dicho el 390? Sí. Estoy en el 40 kilómetros por detrás. Pues... Esos 20 minutos justos. Cham, 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 cham. Vamos a ver las caras en la carretera, aunque yo luego tengo que parar 20 minutos. Eh, sí. Por lo menos va a haber ahí la cosa de un pit lane, ¿no? De salida. Sí, con tanto visual. Efectivamente. Estoy haciendo la américa. ¿Qué tal de ritmo? ¿Cómo vas? Eh, 120. Si en tocar mucho de batería llevo con un 19, no he perdido nada. Vale, vale. Entonces vas bien. Sí, estoy siendo bastante cagón. Y además, como hay tantas horas, tampoco... Ya, no te permite ir con calma, vamos a decir. Venga, ahora. Ahora. Creo, y digo creo, que todavía salgo y no ha pasado. Vamos a ver. Ahí está la parada en la que está Diego. Si todavía no se va a montar en el coche, le voy a pasar. En la pausa, donde paramos siempre. Una vez paramos ahí, cuando hablamos de la Navara Pickup en PTC, para hacer ahí pasos extraños, me caí y me dio una leche en la perna y se me puso como una pelota a la espinilla. Y paramos aquí, justo. ¡Valeo Guillermito! Diego me acaba de grabar pasando. Aprovechemos. Creo que es la última vez que voy a ir por delante. Aún me quedará hueco entre la parada para recargar de ahora, voy a estar al mismo tiempo que va a estar el parado, así que esos 20 minutos es lo que nos llevamos de diferencia. Luego el parar a 20 minutos, y yo tengo que parar 20 minutos en Tordesillas, el problema es que yo para recargar en Tordesillas tengo que meterme dentro de la ciudad. Y eso realmente es lo que me va a fastidiar más tiempo todavía, porque son más kilómetros los que tengo que hacer, prácticamente 20 kilómetros extra. Que Diego se ha ahorrado. Entonces, ahí va a estar la clave. Yo voy a llegar con un 18% a recargar. Así que el salto complicado, que era este de ponferrada, ptc ponferrada, que me dejé de margen un 20% o algo así, pues al final me he comido un 2% extra. Ha estado bien dejarse el margen. De haber salido justo antes de que pasara Diego, de haber salido con un 7% de batería al margen al llegar, hubiera llegado, pero ahora mismo lo estaría pasando. Realmente mal. Bueno, pues tras la parada de los 20 minutitos, Guille acaba de pasar, lo habréis visto en el microvídeo que he hecho, que justo además según hacía los 20 minutos, pasaba él. Él va a parar ahora, como nos ha dicho en la llamada, en cosa de 15 minutitos y por entonces nosotros ya estaremos de camino, o sea que más o menos es la diferencia que le vamos a sacar, por lo menos por ahora. Él tiene que volver a parar. Nosotros paramos ahora mismo en una hora y seis minutos, otros 20 minutitos. Y a ver, en teoría, la teoría dice que llegaremos antes que él, lógicamente, si todo sigue tal cual. El tema es llegar a él. Espera que me pongo la cámara. Eh, la he liado, me acabo de equivocar. Eh, ¿y eso? Porque al llamarte me he girado la salida de la rotonda que he puesto ahí, la se va viendo, otra vez hacia PCP. ¿Qué cagada? Bien. Cuatro kilómetros de hora. Bueno, ahora tengo batería, eh, no me voy a... Me acabo de dar una constancia. Y vas con un 19, ¿no? Sí, ahora tengo un 17. O sea que ahora mismo te voy a ver por el otro carril, ¿verdad? Te estoy cruzando. Mira. ¡Yuhuu! Me parta el culo. Es lo que hay. A ver. Muy bien. Va, o sea que ya sí que sí, está rematadamente mal. Eh, ahora estoy en la mierda total. No hueles ni las brasas ya. No huelo ni las brasas. Y todo por eso. Es que a ver, el navegador es muy triste. Es una pantalla ahí del Google Maps he echado a un lado y no... Sabes, entre que le he dado a llamar y tal, la he liado en la rotonda y en vez de salir en una, le he salido en la otra. Tampoco es que esté muy bien indicado. Es que te guía esa pantalla. Sí, sí, no. Ha sido un lío total. Pues me ha costado un 5% de batería. En serio, ¿liada? Está, está, está liada con, llegando justo de batería, habiendo salido para ganar, me hubiera costado rozar, quedarme tirado. Ahora entré en la rotonda y tomará salida o no. 25 minutos, voy a tener que estar parado. Ya me acabó el maravilloso bocata que me había hecho. Tengo batería para llegar a tordesillas con un 17% y dice el coche que ya puedo salir. Más o menos es donde toma la historia esta, el mínimo de batería con el que te aconseja ir a la siguiente punto, para que tengas suerte. Entonces detengo la carga y nos vamos a ir. Y nos vamos porque no llegamos, si no, nos va a liar aquí, nos va a liar aquí Diego. Vamos que nos vamos. La última vez que tengo oportunidad de adelantarle e ir por delante. Hola. ¿Qué dices, mozo? ¿Ya dónde está usted? Pues que a cinco minutos ya de la parada. ¿Kilómetro? Pues no veo ningún cartel, dame un minuto, cuéntame algo. He cargado, he meado y estoy de camino. He cargado 25 minutos, más mis 6 o 8 minutos de cagada. Pues ahí estamos. Llego al siguiente cargador con un 17. El ordenador este, cada vez que paras y cargas, cuando calcula que en la siguiente parada ya vas a tener más de un 15, te dice ya puedes tirar. Ah, vale, te da el OK. Sí, luego si quieres puedes seguir cargando, claro, pero no. Sí, bueno, pero a partir de ahí es tontería, digamos. Y en este caso era tontería teniendo el otro que más potente. No, porque en el que paro es el de tordesilla, es que no es rápido. Ah, vale. El de Benavente me lo paso de largo porque con ese solo perdía tiempo parando. Vale, vale. Nada, voy por el 279. 279, yo estoy en el 340 y algo, creo. Vale, pero yo ahora voy a parar media hora. Vale, 279 son 70 kilómetros, que son 32 minutos o algo así. Vamos, clavado, como lo de antes. A ver, ten en cuenta que todavía me quedan 3 minutos para llegar, o sea que sí, ahí anda. Ahí estaría la cosa. Y el tema que tú tienes que volver a parar. Sí, sí. A ver, si pudiera ir del tirón, estaría con mis posibilidades intactas. Estaría reñido. Lo decía a cámara ahora hace un momento, cuando he terminado de cargar. Si hubiera llevado un Model S de esos de batería de 90, hubiera ido con una sola parada y hubiera vuelto con una sola parada. La idea es que tiene más duración que este, tiene más autonomía que este en este caso. Si, si, más que el coche. Entonces la media va en 7,2, que te dije antes 6 y pico, 7,2 lleva. Me parecía poco 6 y pico. Venga. Yo espero que haga 7, 7 y medio, que es lo que me hace a mí ese coche. Vamos. Si, vamos, te lo he mirado así. 7,2, si. 750 en el kilómetro. Al principio te ha podido gastar menos porque tenías batería. Sería, si. Ahora ya con la batería pelada. No, no, ya tira 100%. Por eso. Muy bien. Pues antes de salir, si no has parado, avisa. Y yo te, cuando vea la parada. Sí. De las otras me acuerdo. De esta igual no me acuerdo. La torre del valle pone. Ah. Estoy entrando ahora mismo por ella. Uff. No me acuerdo como era. O sea, la pausa sí que me acuerdo. Es una Repsorb. Vale, vale. A ver si caigo. O piiii. Si nos puede parar. Piiii. Jejeje. Vale, vale. Nada. Es la que... Ah, vale. Es la que tiene la entrada a la tienda. Que fuimos con batulones una vez. Que aparcamos aquí unos porchecitos. Y luego tiene una tienda de estas al fondo. Con el bar detrás, digamos. Ah, vale. Creo que ya caigo. Mmm. Pues si. Vale. Pues cuando pase te... Te digo. Pítame. Si, si está. Si se dragota. Por si te vas. Eso. Ahí andaremos. Parado estoy. Así que cuenta 30 ahí. Que te dobles. Dígamelo. ¿Cómo va, mozo? Estoy en el kilómetro 277. ¿Y yo estaba? No me acuerdo. Yo estoy en Pobladura del Valle. Alija del Infantado. Debo estar al lado. Yo es que voy a salir ya. Vale. Es que no puedo correr tampoco. No, no, no. Si era simplemente para saber dónde estaba. Ya te digo. Acabo de entrar en la provincia de Zamora. Veo un cartel de una estación de servicio. Pues será seguramente esta porque... Es que no me sé el número de la entrada que es. Ahora mismo te digo. Si. Si es. La torre del Valle. Vea. Esa es la que... Cuatro kilómetros. Es cuatro kilómetros por detrás. Dos minutos. Pues entre que salgo y tal y Pascual me pille. Mil metros. Estos. Estoy ya saliendo del Pai. Asiento. Que bueno. Voy a pillar a Dio y lo voy a adelantar por última vez. En lo que va de día es algo que... Algo muy raro pase. Ahí. Ahí. ¿Cómo entrar? En el día... Ah, 17. Es que no puedo ir a más de ciento. A lo que voy. Vamos. He probado un poquito, un rato a ir un poco más y he empezado a bajar la curva. ¿Por dónde vas? Estoy viendo la gasolinera ya. Yo estoy justo saliendo. ¿Carril de incorporación estás? Si. Ah, ya se puede sentar. Me veo. Y yo a ti. Oh, amor. Tienes un Audi detrás que te están parando porque sabes muy despacio yo creo. Que se me cala. Adiós, Diego. Adiós, Diego. Adiós. Adiós. Vea la última vez que me desentaste. Último adelantamiento, joven. Adiós. ¿El qué? ¿Estarás de acuerdo conmigo? ¿Estarás de acuerdo conmigo que he ido mucho más rato delante de que hubiéramos esperado ninguno de los dos? Yo sinceramente pensaba pasarte una vez y fin. Y fin, ¿verdad? Y como mucho decirte te dejo la comida ahí y hasta luego, ¿sabes? Sí, sí. Y no ha sido, ¿eh? No, no. O sea, una batería un pelo más grande o un cambio de aire. ¿Esta de cuánto es? ¿De 80 o 75? ¿Esta es de 75 con una de 90? Sí, hace. Para esto hace. Porque es justo el punto medio para permitirte una parada tocha, digamos. Para no arriesgar. Vale. Muy bien. Ahora te enseño el mío. Perfecto. Y sí, Diego me adelantó casi de seguido. Fuimos en caravana hasta que me tocó desviarme a Tordesillas, sabiendo que todo el tiempo que perdí es en este desvío y en esta carga sería el tiempo que iba a perder al final en la carrera. El churrasco al final se despedía de mí. 5 de 20 de la tarde. Estoy a 2,9 kilómetros del desvío que me va a llevar al supercargador de Tordesillas, que va a ser el que sirva de remate final para esta travesía. Voy a llegar con un 15% de batería. ¡Sin dramas! Mira, me estaba diciendo de la chica. No tiene dramas este coche eléctrico. Normalmente, cuando los cojo, voy medio acojonado para ver si llego a los sitios. Y aquí, con esta historia, a un viaje largo, no hay problema. Pero, imagino que para callejear y todo esto, si no cargas de todo en casa, puedes tener otro tipo de emociones. O si te vuelves entre ciudades donde no hay cargadores, entonces ahí la puedes liar un poquito más. Pero aquí, teniendo supercargadores por el camino, cero dramas. Aquí tienen que aprender los fabricantes. Los otros fabricantes. Volkswagen, si quiere copiar esto. Nissan, si quiere funcionar con la orilla. Porsche, si quiere vender muchos Taycan. Por eso tienen todos la Rezionity. También tienen que darle caña. Llegarán al final, pero mientras no llega... Vamos a ver si también esta es una carga sin mayor problema. Enchufar y marchar. Aquí no hay baño, aquí no hay nada. Si quiero mear, tendré que ir a mear por ahí detrás de un arbusto. Y ahora grabamos como por ahí. Última cuarta vez. Bueno, pues esta manguera. ¡Uf! No salía. Ahí. Cargando. Pues es el cuarto supercargador que usamos. La cuarta vez que supercargamos. Claro, aún ha sido repe. Y por cuarta vez estamos solos. Nos hemos cruzado con varios Teslas. Nos hemos cruzado uno que salía de por aquí. Que imagino que vendría de cargar. ¡Pues ya está! Hemos acabado. Hemos cargado por última vez. Entonces, vamos a decirle aquí de tener carga. Vamos a llegar con un 19. Es el estándar habitual aquí. Y ahora vamos a soltar el cargador. Y nos vamos, para no llegar muy tarde. Nosotros vamos a llegar a las 8 menos 10. Y lo que vamos a hacer ahora mismo es llamar a Diego. Hemos perdido como 5 minutos extra. Pues porque cuando te paras, cuando entras y cuando sales y todo esto, al final, siempre estar más minutos que los minutos propiamente dichos de carga como tal. Dímelo. ¿A qué hora vas a llegar? Te dice el navegador. Eh, 7 y 4. Vamos a meter media hora, sí. Un poco más de media hora. Casi 40 minutos. Bueno, pues a las 7 y 10. Acabo de llegar ya a la gasolinera. Eh, voy con margen respecto a Guille. Se puede decir que he ganado. Voy a reposarle a tope para ver realmente qué consumo real que salimos esta mañana llevamos. En kilómetros he hecho 1052. Vale, en lo que es ida y vuelta. Y el navegador del propio coche me marca 7,2 de media. Así que nada, lo que voy a hacer es llenarle a tope. Sacar la media de los litros que iba echando durante el viaje. Y como esta mañana salimos y puse a cero el contador cuando lo llene hasta arriba, hasta el primer clic. Pues de ahí sacaremos la media. Y nada, ahora me iré para la nave y puesto que voy con tiempo y soy un chico detallista, yo creo que lo suyo es preparárselo bien. Le vamos a poner una velita con sudor de segunda posición a Guille y que tenga una velada romántica. Así que venga, vamos a ver si repostamos y lo preparamos. Bueno, pues nos hemos venido a un supermercado de confianza del que todo el mundo sabrá cuál es. Y vamos a ponernos en busca de unas velitas y un mechero. No tenemos ni mechero, pobre Guille, por lo menos que le haga ilusión. Primero, yo creo que segundo, ¿no, Guille? Sí. Bueno, estamos ya en la nave. Aunque no lo creáis, está todavía caliente la comida. Está aquí. A ver cómo me apaño para sujetarlo y que lo veáis. Aquí en teoría, vaya, aquí en teoría está nuestra comidita. Que esto me imagino que habrá que recalentarlo y cómo no, pinchar sudor para cuando Guille venga que esté su velita. Así que nada, voy a pegarle un tiento que no sé yo, esto me ha dicho que lo puedo meter en el micro, pero ¿vosotros qué opináis? Bueno, lo acabo de sacar del micro. Bueno, esto está calentito. Bueno, está buenísimo. Pero, como ya sabéis, lo vamos a llevar aquí. Le vamos a clavar su velita y a ver qué espera en un momento del pillote Winner. Dime. Puedo entender y entiendo que he perdido. Así es, Guillermo. Puedo entender y entiendo que te has comido el churrasco. Afirmativo, un grabado está. Pues, si quieres ir a hacerme la ola, estoy en la rotonda. Igual, te abro. Ahora mismo... Ponte la cámara. Estoy con la cámara, amigo mío. Ponte la cámara. Ponte la cámara. No le vamos a colgar a Diego, lo vamos a dejar aquí agarrado para ver el momento cumbre. Venga. Ha salido todo muy bien, sinceramente. No pensé yo que... Os he dicho esta mañana que a las... Llegaría media hora más tarde, que es lo que decía el calculador de Tesla. Y media hora más tarde vamos a llegar. No hace mentira que hayamos empezado a las 6 de la mañana aquí. Ahí está. Ahí se abre la puerta del que se ha comido el churrasco. ¿Dónde tienes el cronómetro? Me has puesto el cronómetro. No tengo cronómetro. ¿A qué hora has llegado? 7 y 10 estaba en la gasolinera. En la gasolinera, pero aquí... Aquí he tardado un poquito más porque he tenido un detalle contigo. ¿Has tenido un detalle conmigo? ¡Oh! ¡Feliz segundo puesto! ¡Qué grande! ¡Y me ha dejado comida! ¡Yo te proclamo campeón! Y el ganador de las churrascos Races... ¡Diego! Obviamente esto lo hemos grabado y la carrera no ha acabado, pero ya sabemos cómo va a acabar. Lo mismo pincha y aún gano. Hay que tirar unos clavos. He sido grabado. Muy bien. ¿Qué tal estaba? Bien, se puede comer todavía. ¿Se deja comer todavía? A pesar de haber pasado qué? No, de la una... son las 8. He perdido. ¿Quieres ver con cuánta batería? 16. Veamos. Bueno, pues hemos hecho lo que se esperaba, perder. Yo creo que es una victoria doble. Hombre, estás aquí. Sí, por eso. Tú has ganado la carrera y yo he llegado dentro de una hora razonable. Y tú has llegado. O sea, he llegado dentro de la ventana. Me ha costado exactamente lo que ha dicho el programa que iba a costar. Media hora más que a ti. Sí, sí, sí. Y hemos tardado las horas que ha dicho. Si no hubiéramos dado las vueltas con... Nos hemos sumado los fallos que no serían de viaje. O sea, el paseo que nos ha dado Antonio pues ya nos lo ha regalado. Pero si no hubiera sido... Pero ha sumado para ambos, así que en el resultado total es justo. Es justo. El coche más rápido contra el crono no es el coche más rápido para ir de aquí a la Coruña y volver. O de ir a Lugo y volver. Eso está claro. Pues ese coche le mete por todas las esquinas acelerando y no te sirve de nada. Así que, que ese coche el Tesla tenga 300 y pico caballos y haga el 80-120 en 2,3 mola mil. Para ciudad. Viene muy bien para adelantar un camión. Sí. Pero luego la realidad es que no puedes ir al ritmo que solemos ir nosotros. Los 23 kilovatios hora cada 100 kilómetros que he llevado al principio de media... Inviable. Sí, inviable. No hubiera acabado el viaje. Así de sencillo. Estarías en grúa también. Lo bueno es que el ordenador es muy listo. El coche es muy listo. El coche es muy listo. Según me has contado, sorprende cómo funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Sacar datos en la pantalla. Diego se ha apuntado toda la gasolina cachado. Sí, lo tengo todo. Vamos a sumarlo. Vamos a convertirlo a CO2. Vamos a sumar lo que nos hemos gastado de dinero en recargar el coche. Los supercargadores son gratuitos para el Model S, para el Model 3 no. Entonces, en la pantalla estaba saliendo cuánto nos costaba. Como lo pagaba Tesla, pues a nosotros nos ha costado cero. Pero coste tenía. Coste tenía. No como la gasolina. Me parece que una recarga ha sido 9€, otra 14€. O sea, con una diferencia gorda. Y luego, obviamente, vamos a comprar también otro tipo de emisiones. Las de la producción, las de uso urbano. Al final, el peyote, el 508, en ciudad, emite cero. Pues se puede usar como eléctrico. Pero luego te quedas con 180 caballos para andar por la carretera en cuanto se te acaba la pila. Entonces, va a depender mucho del tipo de uso que le deis. Yo me quedo con la sensación positiva. Ahora las conclusiones las sacamos en off, cuando ya tenga la cabeza un poco más sensata. Bueno, hacemos la suma mañana. Sí, la sumo la hago bien. Me quedo con buena sensación en el sentido de que es mejor de la que esperabas. Sí, de cara a, por lo que me has ido contando por teléfono, en cuanto a infraestructura, todos esos miedos que teníamos de llegamos easy y tal, es llegar, cargar. O sea, en cuanto a esa experiencia, creo que es la positiva y es lo que realmente se busca. Ser aplicaciones... Comodidad, tal, llegas, enchufas y funcionas. Que luego ya el vehículo llegue más o menos, vale, pero... Algo que es obvio. Tú cuando has metido esto en el microondas esperabas que funcionase. Si te meten dos puntos más en medio de carga rápida o lo tienes un poco más posicionado... Uno cada 60 y ya está. Realmente es viable. No he tenido ansiedad en ningún momento. Creo que eso es la otra parte... Sí, era una parte con la que contábamos desde el minuto uno. O sea, con las coñas por medio sabíamos que era probable que... Oye, voy a frenar por miedo porque si no llego tal, pero sí que... Me lo compraría y no me lo compraría y eso, pues ya en las conclusiones no. Porque ahora mismo no sé qué decir. Me gustan mucho más los asientos, el interior y el rollito del 508. Va más suave, fino y corre más el Tesla. Pero para nuestro uso típico, si hace muchos kilómetros... Sin mirar un poco si voy a 120, voy a 130... El 508 ahí te despreocupa mucho. Te despreocupas. Y es un tema de infraestructura del coche en sí. Gasolinas hay cada 30, cada 20 kilómetros. Y los cargadores son los que son. Pero bueno. Ha sido un placer correr contra usted. La Churrascos Race 2021 no sé cómo será ni con qué, pero la 2020 la has ganado. La 2021 el eléctrico para ti, ¿vale? Y ahora unos números rápidos y unas conclusiones rápidas. Diego gastó 75,77 litros de combustible, de gasolina para ser concretos. Quemar 75,77 litros de gasolina implica emitir 174 kilos de CO2. A nivel económico gasto 95 euros redondeando en hacer el viaje. Yo con el Tesla gasté 200 kilovatios hora de energía. Con el MIS energético español estos 200 kilovatios hora tienen unas emisiones directas de CO2 de 48 kilos. En cuanto al gasto económico, Tesla nos habría cobrado en cargas rápidas unos 64 euros. Con las matemáticas rápidas tenemos una diferencia de emisiones a favor del Tesla de 126 kilos de CO2. Y un ahorro económico en un viaje de mil kilómetros de 31 euros. Antes de que salga el típico entendido en los comentarios a decir que en la producción del petróleo y su transporte se generan más emisiones indirectas de CO2. Os diré que eso ya lo comentamos en su día en el vídeo del CO2 que hicimos con el LEAF del que os voy a dejar un enlace. Pero quiero deciros que esto no es un valor que podamos considerar ya que la energía que mueven nuestras centrales eléctricas también tiene gastos indirectos. Y emisiones indirectas en la extracción y transporte de gas, de carbón, de uranio. Por lo que como estos datos no nos los ha dado ninguna empresa eléctrica y no los podemos considerar. Lo justo es que las emisiones upstream de ambas tecnologías no las tengamos en cuenta para igualar las condiciones. Sea como sea el coche eléctrico es un 75% más limpio en CO2 en este viaje que el coche de combustión. Emisiones de óxidos, de nitrógeno y de partículas no vamos a hablar. ¿Por qué? Porque este ha sido un viaje en carretera abierta y estos contaminantes son peligrosos en grandes urbes cuando se concentran en grandes cantidades, no en situaciones como las que hemos vivido hoy. Este Tesla Model 3 cuesta 58.700 euros de tarifa, mientras que 508 GT Hybrid Enchufable cuesta 54.750 con la carrocería familiar, que es la que nos gusta. Hay una diferencia de 4.000 euros entre ambos. La cuestión es, ¿cuántos kilómetros necesitarías hacer para compensarla? A una medida de 3 euros de ahorro cada 100 kilómetros en carretera, son 133.000 kilómetros los que tienes que recorrer para que te salgas más a cuenta el Model 3. Si tenemos en cuenta el perfil del comprador de cualquiera de estos dos coches, seguramente haga más de 20.000 kilómetros al año, y en 7 años el coche saldrá más económico, el Tesla en concreto. De nuevo, puede que venga alguien a decir en los comentarios que se ahorra mucho más cargando en casa, pero es que el 508 es un híbrido enchufable, por lo que el recorrido diario típico, donde el grueso de los europeos hacemos menos de 50 kilómetros, en esas circunstancias ambos coches pueden hacer todo el viaje en modo puramente eléctrico y sin emisiones y ahorrando dinero cargando en casa. El resultado final, como conclusión, es un empate técnico para mí en esos 130.000 kilómetros iniciales después de comprar el coche. A partir de esos 130.000, la ventaja la va a tener Tesla, y esos son 6-7 años de propiedad si vas a 20.000 kilómetros al año. Ahora bien, ¿cuál me compraría yo de estos dos? ¿Recomendaría este Tesla tras esta experiencia? Me ha gustado bastante más de lo esperado el Tesla, y me ha gustado sobre todo la experiencia de uso. Yo os he contado las pegas, así que no me voy a repetir, pero si hay un eláctrico con el que se pueden hacer viajes largos, es este coche. Todos los demás que hemos probado nos han dado problemas y los habéis visto en el canal. Y es que la ventaja del modelo es bien sabida, es el acceso que te da una infraestructura de carga más allá del producto en sí que te venden. ¿Comprarlo o no comprarlo? Para mí solo tiene sentido si haces muchos kilómetros al año, para compensar el impacto en producción del CO2 de estos coches y que tengan sentido. Y además en tus rutas de uso de diario tienes que tener cargadores rápidos ya instalados, además de tener un enchufe en casa para poder cargar lentamente la batería. Me gustaría saber qué le va a pasar a la vida útil de la batería del coche si 4 de cada 5 cargas las haces ultra rápidas a más de 150 kW de potencia, como sería el caso de un uso como el que hemos ejemplificado hoy para un comercial o alguien que haga muchos, muchos kilómetros. Pero es algo de lo que no tenemos datos independientes y para lo que no tenemos tampoco presupuesto para hacer un experimento cogiendo un coche o una batería y sometiéndole a este tipo de régimen de 4 cargas rápidas por cada carga lenta. Con todo quiero cerrar todo aquí con mi enhorabuena Tesla por la experiencia de usuario, también por el coche, pero sobre todo por la experiencia de usuario. Y es que el coche a la hora de conducirlo probablemente yo me quedaría antes con uno de gasolina convencional, antes que un híbrido enchufable también, porque todavía me parece que son más adecuados a mi tipo de uso. Y es que este coche, este Model 3, es muy bueno para quien conduzca dentro de los perfiles de uso para los que está diseñado. Pero como os decía durante la prueba, si te gusta ir rollo autobahn por encima de los 120 por hora con los que hemos ido con este Tesla, todavía no hay infraestructura para soportar este tipo de uso. Se llevan mis recados la gente de Tesla con las mejoras que os he comentado y a vosotros solo me queda deciros que gracias por estar ahí, aguantar este peñazo de dos horas y que nos dejéis un me gusta si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis si no lo estáis ya, si queréis ver más cosas como estas y nada más, nos vemos mañana con otro vídeo. ¡Gracias!